¡Ale! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bien! Fuentes, chicos. Los dejo con el público todo animado. ¡Anímenos, chicos! Después. Como aviso último, también de parte de nosotres, para que a quien te guste visitar nuestros canales en Youtube son Lucy Sakura y Nily Star. Por ahí también pueden visitar nuestros canales. Y nosotras. Comentar, efectivamente, vosotros. Gracias. Vamos, 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 vamos. Just-y this is my favorite! Nail estrella draft Enopuición Vida Contra Con ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Muy bien chicas, gracias